Tiene la palabra la embajadora de Nicaragua. Gracias señora presidenta. Señores representantes de los estados, miembros de la Organización de los Estados Americanos. La delegación de Nicaragua reitera una vez más su firme condena al golpe de estado perpetrado en la hermana Bolivia. Hay una realidad clara y meridiana. La institucionalidad del estado plurinacional de Bolivia ha sido usurpada violentamente por un golpe que reunió a actores externos e internos, cuya misión fue y sigue siendo deslegitimar, desacreditar, difamar, destruir al estado boliviano, a sus autoridades y al presidente Evo Morales para justificar una violenta ruptura y usurpación racista, fascista y oligárquica que ha sido condenada por gobiernos y naciones del mundo. Esa ruptura del orden constitucional aún subsiste. Ninguna resolución o declaración amañada de este Consejo Permanente podrá encubrir o cambiar esa realidad. Es por ello que no apoyamos el proyecto de resolución presentado. Expresamos nuestra firme y fraternal solidaridad con el pueblo boliviano. Condenamos los crímenes atroces y de odio que a diario se están cometiendo contra mujeres y hombres de las comunidades originarias. Exigimos respeto a la soberanía e independencia de Bolivia, así como la inmediata restitución del Estado de Derecho, la democracia y el respeto a la vida en el Estado plurinacional de Bolivia. Muchas gracias, señora Presidenta.